salud compas ya llegamos aquí a canton canton texas vamos a mirar aquí los animales que tienen a mes noviembre y pues yo creo que ya va a ser el último mes voy a venir porque normalmente otros meses se pone más frío aquí tiene unos pavos vamos a mirar aquí alrededor hay diferentes vendedores hay para los que nunca han venido aquí o nunca han visto los vídeos pero aquí pueden haber diferentes razas de gallinas aquí están más de las americanas ahí se miran los kikirikis también chivas ahí se miran los old english allá arriba acá hay una gallina pelona o transylvanian unos gansos parece que es bravo un mescobie color blue una blanca copetona cara negra unos conejos está un gallito parece que viene siendo como un cuello pinto y uno calabazo pero pinto acá se miran los gansos estos vienen siendo de los mejor cómo se llaman creo que de los ingleses está una de color buff y ese color no estoy seguro cómo se llama pero es como un color gris aquí están unos caudas uno tiene el pico negro el otro que como amarillo unos cochín cuando estoy iniciando de los white rock bansoms ahí están más caudas unos muscovies y también pues aquí venden cosas no no más animales ahí se miran los gallitos una pareja aquí se mira una sussex del color coordination creo que le llaman parece que está haciendo un nido o no estoy seguro si estará echado y aquí se miran unos palomos no estoy seguro qué raza será pero tiene como un copete y el color pues se mira raro no te he visto así de ese color una parejita de kikirikis color repop más palomos y por acá se oyen unos pollitos vamos a ver no si una gallina con sus pollitos también venden con tu y pollitos la chivita y están unos palomos desplumados pluma china esto no estoy seguro cómo se llamarán necesito un palomo grandote aquí en este puesto tienen más kikirikis también aquí parece que es un color trigo no se quiere enfocar bien la cámara ahí está y acá de este lado parece que hay un brassy beck y una blue y acá abajo se mira una seal lo que viene siendo de los blue sports aquí está un coronation pareja de la raza c6 aquí se mira unos creo que vienen siendo asiles o a lo mejor chamo no estoy seguro pero son orientales estas estas razas que tienen aquí acá un pollo calabazo esa misma raza flores negros hay unos no estoy seguro que si serán blue o repa están las blues aquí en este puesto tienen mucho oriental oriental pues puede ser así puede ser chemo puede ser ganoy hay diferentes razas solo hablando aquí con el dueño más que no lo miro aquí está unos calabazos este está altote y está pollo no tiene nada de esponón esta pareja se mira bien parece que vienen siendo unos asiles en la cabeza que tiene el gallo y la pata gruesa eso es lo que se busca aquí en los asiles así ya se miran maduros estos ya están buenos para la cría ahí está un que viene siendo yo creo un chemo y este parece uno de los goldens el color que tiene pata gruesa y acá creo que bueno ese viene siendo pollo pensé que era una la gallina la pareja de este pero no es pollo miren este este tiene la cara negra está bien prieto de de la cresta este si me imagino que tiene la cara la piel negra más bien la carne parece de los peruvians aquí tienen una chocolate orpington chocolate este color viene siendo un color recesivo que se cruza con negros como a esta si le eches un gallo negro te saldrían puros negros pero tendrán esa genética de chocolate este se mira mucho en los orpington ese color acá se mira unos kikirikis parece que viene siendo una cornish una pollita cornish pero tiene pluma en las patas está cruzada eso no es bueno en esa raza pero si son dos pollitos creo como que todavía necesitan emplumar o sea no tienen plumaje de gallo todavía aquí está una pareja de BB Reds 30 dólares más que la calidad o sea no es show quality calidad para para Expo aquí están más kikirikis y por lo que están mirando pues ahorita está fresco y actúan como si se aguanta bien aquí el frío este que está un poquito más grande como que si les afecta más pero porque están desplumados esta otra pareja de BB Reds doing good doing a little YouTube video y aquí están unos copetones son de los silkies dice aquí el señor 30 dólares acá están más silkies aquí están unos blancos that's the trio right ahí está el trio 45 and these are all roosters over here ahí están unos gallos y todos parece que tienen copete y de este lado tiene unas gallinas what are these red text links 15 cada una y aquí estamos en Canton, Texas ahí para los que quieran venir aquí voy a poner la dirección y aquí tiene un conejo también este viene siendo de las orejas Kaida Holland Lope y vale 40 es un conejo pinto ahí está BB Golden unos patos aquí tiene muchos faizanes aquí es donde mi papá compré unos patos la última vez que vinimos estos vienen siendo de los Red Golden Red Golden Pheasants y el color de estos de los Reeve creo que así es como se llaman estos y el copete que tiene está choqueando un poco pero está entero el faizán ¿sabe si sirve para las crías todavía? yo creo que sí pues con los gallitos cuando se les lastiman las patas todavía sirven para las crías vamos a mirar acá acá tienen pavos miren eso se mira como negro de color ese pavo que se mira allá la orilla aquí tienen unas unas chivas unos gansos también muchas gallinas ponedoras vamos a mirar acá acá se miran unos kikirikis aquí están unos buffs aquí están otros buffs de los cochinchin para allá esto es una miniatura aquí están otros cochinchin pintos unos splash aquí están un bullico y una parece de las dominó aquí están las BB red una birchin y una pareja de negros allá atrás aquí están unos pengus son dos no sí, dos gallitos y tres gallinitas una pareja de blancos aquí están los red gingers está una parece que viene siendo un silver ginger y una gallinita pinta ahí está una parece de los gingers no estoy seguro una gallinita negra y otro gallito ginger ya con eso fue todo aquí están unas esto viene siendo creo que las cream leg bar como se llaman estas ponen huevos azules es una raza que creo que tienen como unos seis años aquí en en los estados unidos no estoy muy seguro ahí están otras no creo que tienen más porque me acuerdo que antes de hacer los videos mi papá tenía de estas creo que tienen como unos diez años aquí en los estados unidos algo así porque no tienen mucho mucho tiempo estas las hicieron con lo que sí sé es que le metieron americana que son eso me agarraron la genética de huevos azules y de ponedora lo agarraron de los leghorns entonces hicieron ahí cruzas no estoy seguro que le metieron para ser público creo que de los bard no estoy muy seguro pero sí este aquí en este puesto pues sí tienen diferentes razas si las tienen bien aquí apartadas por raza como ven aquí están estas que son pintas los spangled ahí como le quieran decir también tiene aquí unos de los americanos color spangled la pareja bonita la gallina bien blanca el gallo también buen color bueno vamos a seguirle vamos a ver a qué más hallamos acá aquí también pues pueden comprar pues hay comida acá acá se miran otros cuantos más aquí hay unas coquenas una gallina de las wyandotts unos palomos ahí está un está un pelón blanco ahí se miran más kikirikis ahí está un cell blue unos red pals ahí se mira un creel unos bullicos unos bard a ver si podemos enfocar aquí un poco si unos bard una creel tienen diferentes colores aquí diferentes selecciones o aquí está una pareja de negros unas white leghorns unos bard o aquí están de los allá en semana que estos tienen la carne negra no nomás la piel negra tienen la la carne negra aquí están unos cóconos unas chivas borregas allá atrás unos silkies también y acá de este lado tienen unos conejos de los las orejas caídas aquí están unos guinea pigs ahí está uno que no tiene pelo no he visto así unos gatos más guinea pigs para los que necesitan gatos aquí también pueden conseguir y aquí tienen unas palomas de las fancy giren cómo se para la cabeza allá para atrás y la cola como abanico por eso le llaman fancy y aquí hay otro montón de esa misma raza y estas las tienen a 25 la pareja ahí está el nombre fancy y estas las chinas que había visto se llaman así frizzlebacks ahí está 25 la pareja no cada uno ni me fijé en el otro si era cada uno o la pareja pero sí ahí van a ver en el video pero sí aquí están los frizzybacks que por eso les llaman así porque tienen la pluma como china y este esta vez pues sí he visto ya varias de estas no sé si va a ser algo algo nuevo que van a empezar a crear la gente aquí también hay chivos no dice el precio aquí están los perros vamos a seguirle para acá a ver qué más hallamos pero aquí hay mucho que ver hay más animales que otros acá se miran unas godornices esto parece que vienen siendo de las mexican speck creo no estoy seguro pero la raza viene siendo bob white ahí está como las que yo tenía antes ahorita nomás me quedo un macho de este color y estas son las snowflakes y aquí están unas creo que son los butlers que vienen siendo de la misma raza todas estas más que diferentes colores o acá hay otras no estoy seguro cómo se llamarán este este color pero también son bob whites y están unas de la pluma china las frizzle bags o frizzies no me acuerdo bien cómo les llaman están un poquito entumidas ahorita como les digo pues si está fresco esto parece que vienen siendo de los nagasaki o los japanese bansons ahí están otros bueno todo seguro si será igual ese ahí están otros más vamos a mirar para acá acá hay más gatos entonces aquí pueden hallar gatos también yo ahorita pues ya tengo muchos el otro ya me trajeron dos gatos ya tenía una estos son de los lion head estos tienen como pelo alrededor de la cabeza ahí está otro arriba acá se miran unos marranos vamos a mirarlos ahí están más de los guinea pigs ahí está uno sin pelo ahí están los marranitos estos vienen siendo los pig me no como se llaman pat belly si de los pat belly pigs ahorita otros más perros se miran unos chivos vamos a mirarlos en color se les mira raro o y unos ponies se miran babies los ponies todavía no lo sabes y ya será todo lo que crece no si se miran todavía jóvenes aquí están los chivos es puro puro chivo aquí y si huele y se miran bien bien maduros bien macizos más bien y la cabeza que tienen estos son de calidad nada más que pues los chivos son traves por eso no me llevo uno la última chiva que tenía se me salió y tuve que corretearla allá en el parque aquí hay más gallos aquí tengo un leghorn esta raza es bien ponedora acá se miran más más coquenas esta hace mucho ruido por eso estos no me llevo para la casa esto parece como color lavender acá se miran unos coconuts vamos a mirarlos unos coconuts parece que viene siendo de los bronceados unos coconuts blue también vamos a abrirle aquí para grabar un poco ahí está unos blue unos negros creo que este le llama spanish black o algo así ahí están otro como color chocolate a ver si no son bravos este casi parece como los del monte pero creo que es de los bronceados también a ver si miren unas americanas que esas ponen los huevos azules valen 35 cada una esas son las americanas ellos ponen huevos azules ahí están unas se llama orpington que más hay hay unas splash orpington y unas blue americanas aquí está una sussex una pareja de sussex con creo que es orpington no estoy seguro ahí está un trío de pelones en el color de sal una blue están unos orpington de colores de lavender o azul blue jowley así es como le llaman a este color miren este este si está bien negro de la cara ahí están otros pelones no no más el gallo un escopetón la gallina parece que es una bar rock otros pelones pelones y con copete están los gallos americanos ya saben porque les digo americanos aquí con este señor fue uno de los primeros que me había vendido kikirikis cuando nos movimos acá para fort o sea aquí estamos en kentzen pero él antes vendía allá en fort word y con él es donde consiguiamos animales o gallitos kikirikis ahorita no tiene nada de kikirikis normalmente consigue más ponedoras poquenas patos gansos acá de este lado miren este gallo un giro parece de los law gray me se asustó que más tendrán acá está uno parece de los como se llaman butchers creo aquí está un giro hatch aquí están las gallinas necesitan una gallina aquí para estos gallos acá tienen unos modern game estos tienen las patas bien largas son kikirikis pero si tienen las patas largas y tienen diferentes colores ahí está un lemon blue hasta tienen la cara negra unos birchin una red pal unos silver blue silver blue splash unos brown red una BB red también una blue red también si tienen mucha selección aquí están unos pavos también chiquitos estos están buenos para crearlos uno unos fancy dos este palomo del color que tiene los abril están como morados no sé están bonitos y luego con copete y tienen varios aquí de esos mismos están otros palomos este parece casi como los Isabela de color o estos son de los que se infla el pescuezo esos antes tenía mi pa y los tuvo suelto por un tiempo ahí está otro tiene bonito color si los tuvo sueltos por un tiempo y creo que a último los vendió ahí están otros fenceos y acá arriba más palomos yo de palomo no sé mucho pero sí sé un poco a todos modos en torno de Nagasaki unas Orpins and Bansons no no son este Wyandotte tienen esa cresta cresta rosa aquí si tienen muchos animales en este en este puesto acá parece que tiene unas claret o no sé si serán este kelsos que veo que tienen la cresta cresta pava como esta o tal vez tengan algo de así bueno esto pues solo que el creador sabe que tienen que más gallos cóconos aquí se miran unos este faizanes son de los que le llaman ladies se me olvidó como se llaman pero así es como se miran si sé que tiene lady en el nombre por eso hay en los marronitos vamos a mirarlos están los marronitos parecen como un javelín este están unos ponies el compa que vende acá gallos no está ahorita vamos a seguirle para acá vimos comprar unos periquitos con el compa jorge y él pues vende gallinas ponedoras también a veces vende kikirikis vamos a ver si tiene ahorita parece que tiene ahorita puras ponedoras tiene unos siokis unas si pues ponedoras de diferentes razas ahorita no miro que tenga jikirikis o solo que los tenga de que lado uno ahí tiene un conejo nomás pero si aquí tiene muchos pericos él ahí estamos jikirikis diferentes colores y esa tiene pollitos tiene diferentes selecciones hoy tiene los palomos que miramos ahorita unas estas doves no se como les llaman o para esto viene este un pichón estos palomas y aquí están los pericos que tiene de los se llaman parakeets unos finches una quaker esto es quaker verdad quaker little birds cockatiel verdad este cockatiels canaries estos como les llaman estos que están como chinos el canario japonés y tiene más pigeons y si pues como les digo no más animales venden aquí venden de todo ahí están las plantas frutas refrescos están las monturas también ahí está todo para que se necesita con caballo más plantas aquí se miran unos gallitos normalmente tienen los gallos y las gallinas todos juntos pero aquí estoy mirando que hay unos puestos que se tienen animales están los gallitos unos patos unos chivitos también acá también hay snacks y hace bien el frío aquí hay unas chamarras por si necesitan eso aquí para los perros cadenas este sí pues aquí pueden hay de todo ahí está la herramienta también aquí están las medicinas productos de creo que de México nos hallamos por acá aquí están vendiendo unas tortuguitas mirando el anuncio vamos a mirar las tortugas hay hay 75 cada hay unas albino están las artijas y ahí se mira un camaleón también aquí se miran unos corgis vamos a mirarlos mor 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 están los dachsons estos son dachsons correct ok están los corgis estos son corgis too right aguis ok ok eso es por eso tienen esa color right ok 30 babies ¿cuántos son 300 300 estos valen 300 ¿tienes un cartón? ¿tienes un cartón? no ok y acá vamos a mirar que tienen acá están otros de los Datsun ese me gusta el color y ese parece que viene siendo de los puros no estoy seguro estoy mirando que aquí en esta pulga están vendiendo mucho de los silkies ahí están unos de los splash unos chivos estos vienen siendo de los pygmy goats acá hay más chivos y acá están unos pericos ahí se mira un chihuahua un chihuahuita unos sun contour creo que es como se llaman esos pericos aquí tienen perros también como para rancho no me acuerdo como se llama y acá vamos a mirar estos gallos ahí están unos buff unos delaware ahí está un copetón parece de los polish unos coconuts como color chocolate o café no estoy seguro como se llaman este tiene buen color este bulico color bien finito aquí está un pony y pues para acá yo creo que no van a tener animales aquí venden comida acá se miraron los pericos vamos a mirar acá los pericos hay finches también y aquí venden las jaulas mismas ahí para los que quieran comprar están los finches parakeets vamos a mirar acá para los que no traen dinero o sea si no trajeron el efectivo ahí están las máquinas aquí venden navajas mira que venden unos perros vamos a mirarlos y tiene unos pugs miren la carilla que tiene parece que es un puro estos parecen chihuahuas y ahí están unos huskies ahí están los nidos para las gallinas más que para gallinas grandes están nidos para los conejos creadoras y creo que aquí pueden hacer el tamaño que uno necesite ya se mira un perro ahí abajo están las chivas vamos a mirar aquí los patos estos ya los vendieron unos caldex están más polis estos son de las bramas uno de los cochin cochinchin que le dicen pero en grande ahí están otras cuantas más unos japanese benson de los que les llaman nagasaki aquí ahí el perro vamos a mirar acá de este lado están más pavos y estos valen 250 la pareja son de los indian blue están los patos copetones estos ya los vendieron ahí están otros pavos estos ya los vendieron y aquí está otro no estoy seguro que color será ese y ahí está otra pareja y aquí está uno de los bramas unos gallos son varios gallos gallinas no miro de esa raza hay unas pintas allá unas americanas de las pintas si hay pareja ahí están dos gallos pero para los bramas no no se mira gallinas está un gallo giro está un gallo de los Joe Goods y vale 100 ahí para los que andan buscando gallos aquí pueden hallar en estos precios y aquí está el hermano de ese gallo esta gallina que está aquí al lado una gira casi se parece a las finis que tengo aquí están unas barbonas parece que vienen siendo de las como se llaman las mugs que las llaman normalmente pues así son no sé si será buff porque casi parece como trigo unos BB reds unas leg horns aquí están unas ponedoras estas copetonas que miran bien desde el color a mil flores una splash esas parece que son de las rose cone ahí están los lavenders ahí está otro gallo y pues aquí ya han visto en el último video en esto que aquí tienen pericos miren estos godonices estas son de las barren juegos están chiquitas que más podemos mirar acá y sí pues sí he visto varias cosas aquí nomás que de algo que necesitan no he visto todavía esa gallina sí me gusta una gira hay más coquenas unos Doverman Pinchers estos perros crecen grandes unas coquenas también gallinas negras unas pintas están los patos aquí unos gallos giros un gallo giro hedge ahí está otro ese parece casi como les ya vi también vamos a seguir acá acá hay unas borregas de este lado tiene muchas me gusta el color de esa hay unas que tienen la lana larga como esta es de esa misma pero más joven un chivito y unos perros ahí tienen un puro esta chivita tiene sus bebés ahí está un pony ahí se mira un french con su 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 este es gallina tiene bonito color tal french muy activo esta gallina blue es una pareja de blues bonito color un giro qué tipo de roja es esta red fox red fox red fox red fox red fox red fox ahí está la pareja dos tipos de grays put together oh ok just different different fam different families ok ok so es un red fox y una Joe good right ok aquí está un este parece casi como los brown reds is this a brown red ok that's why i got that color this is blue face blue face y este mug una gallina negra y acá está la pareja un gallo estoy mirando que tiene la cola caída acá acá están otros más y también tienen aquí unas ponedoras aquí está otra ceo aquí esto es un rural en red una pareja de delwars tan bonito estos delwars miren el color que tienen estas gallinas es como si fuera un color bulico pero con calambia o algo así ahí está el gallo tan bonito estos aquí está otro gallo con dos gallinas no tres gallinas ya hay unos Rhode Island Reds este chivo miren los ojos que tiene está todo negro y los ojos como un color azul aquí este puesto aquí es donde compré las Whedon la última vez vamos a ver si tienen algo parece que sí tienen ahí está una trigo una Whedon pareja de negros unos BB Reds pero parece que no tienen los colores que necesito son casi puro BB Reds están un poquito entomidos ahorita ahora esto sí me gusta pero ya los vendieron aquí no hay de lo que necesito vamos a mirar acá acá están unos Buzz esto parece que viene siendo de los White Rocks más coquenas ahorita estaba mirando que si había más pero pues no había nada diferente hay pues muchos BB Reds y si miren unos trigos pero no había de los que necesito pero sí ya con esto vamos a acabar el video este sí estuvo bueno hoy pero no no hallamos lo que necesitábamos pero ahí para el próximo mes que viene vamos a mirar si hallamos algo bueno bueno compadres estamos hasta la próxima